quiero conversar con él. Maximiliano, buen día, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar, con gusto, la verdad. Gracias, gracias. Bueno, la semana pasada ya había trascendido la posibilidad de conformar un bloque que creo que fue presentado finalmente al presidente del cuerpo la semana pasada. Hasta donde yo sé, no es un bloque menor en cuantía de personas, y a su vez es, de alguna manera, abrirse de esa vieja relación con el socialismo. ¿Es así? ¿Qué lectura hay que hacer? Bueno, nosotros seguimos con la idea de construir un gran frente político en la provincia de Santa Cruz, que pueda unificar a la oposición, que pueda tomar los temas de agenda que tiene nuestra provincia, que no son menores, ¿no? Fundamentalmente es importante poder triunfar en el año 2003. En este sentido sentimos que no podíamos usar contradictorios, habíamos competido en un frente político que fue justo por el cambio, y que la realidad política de la provincia indudablemente refleja una cuestión diferente a lo que fueron las conformaciones en el 2019. Y así fue como constituimos el bloque Evolución, Unión Cívica Radical Evolución. Nuestro compañero de fórmula, Gabriel Chupita, había constituido el bloque Pro Evolución. Y así pretendemos coordinar con diferentes bloques indicativos en la provincia de Santa Fe para negativamente los temas que tenemos que debatir en nuestra provincia, como el tema de carnes, que realmente nos preocupa muchísimo, como el tema de los que son los diferentes impuestos que tienen nuestras empresas, como son temas de agenda política, desde Hidrovía hasta los niveles de pobreza y de indigencia que tenemos hoy en Santa Fe. Por eso es que tomamos la decisión de movernos del interbloque del Frente Progresista sin dejar de coordinar con el Partido Socialista, con el CREO y con el Partido Demócrata Progresista, pero sí hacerlo de manera más amplia, conjuntamente con lo que es la oposición a la provincia de Santa Fe. Y hablando de, digamos, las perspectivas ahora, estamos a un mes, ¿no?, de las elecciones, ¿cómo vienen transitando las cuatro listas que se presentaron para lograr o intentar que la colega Lozada se convierta en senadora? Bueno, desde nuestra lista, nosotros, cuando terminó el escrutinio definitivo, nos pusimos a disposición de lo que entiendan quién es conducir a la campaña que puede servir para materializar el triunfo de puntos por el cambio. Estuvimos reunidos con Carolina Lozada en varias oportunidades. Tuvimos una reunión muy buena la semana pasada, en donde tomamos temas de agenda política en la provincia de Santa Fe y también temas de seguridad, que ella se mostró muy preocupada con lo que vive la provincia de Santa Fe. Nos juntamos con nuestros equipos, con los equipos del bloque, para trasladarles cuáles serán nuestras propuestas y llegar a, si hubiese llegado al Congreso de la República Argentina, que en este caso va a llegar adelante Gabriel Chupitán, si mi historia se queda, pero también eso las quiere trabajar desde el Senado. Hoy estamos trabajando juntos. Obviamente, nosotros nos toca el rol de acompañar y así lo vamos a hacer con mucha lealtad, porque entendemos que quien no gana las elecciones tiene que acompañar a quienes sí las ganan. Y es el lugar, más allá de la elección, que sinceramente decimos que fue mucho mejor de lo que esperábamos. Teníamos un diagnóstico equivocado. Nosotros creíamos que con 150.000 votos se ganaba la externa y sacamos casi 200.000 votos y perdimos con muy poco la externa. Pero estamos entusiasmados para ganar ahora, pero también para ganar desde 2003. Hoy hay un momento de bajada nacional, ¿no? Porque tengo entendido que a las 16 por allí va a estar Patricia Bullrich, va a estar el presidente de Radicalismo Cornejo, va a estar el titular de la coalición cívica Ferraro. ¿Ahí estarán todos ustedes, es decir, al menos las cabezas de las listas? Sí, yo no voy a poder ir porque tengo mucha agenda. En este momento estoy llegando a Montelioca, estuve en Antron. A la tarde tengo agenda en diferentes lugares. Pero sí va a estar Carolina Piedra Buena, que es quien me acompañó a mí para la elección provincial, como mi segunda en la fórmula. Va a estar Gabriel Chupitán, va a estar Victoria Tejeda. Vienen los presidentes de los partidos a nivel nacional para darle el respaldo, el acompañamiento a Carolina, pero fundamentalmente para mostrar que estamos todos juntos, trabajando suertemente para materializar un triunfo que debe ser el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Ahora, me cuenta Maxi, un pajarito, que hay muy buenas conversaciones entre usted y el Intendente Hapkin. A tal punto, tal vez yo lo diga brutalmente, usted me va a corregir, pero a tal punto de que, bueno, si uno jugaría para gobernador, el otro jugaría para intendente y viceversa. ¿Es así? Sí, es verdad que yo tengo muy buen diálogo con intendente, con el Intendente Hapkin. De hecho, hablamos anterior a la elección, hablamos después de la elección, pero no hay ningún tipo de acuerdo sellado, disfirmado. Si es desafío de que podamos sostener el gobierno de Rosario, yo entiendo y siento que Pablo Hapkin es una persona de lo que denominamos el panradicalismo, y el radicalismo después de esta elección tiene expectativas de conducir el gobierno de la provincia de Santa Fe y aportar a un esquema que pueda ganar en el plano de la República Argentina. Pero no es correcto que nos pasamos puestos de acuerdo que uno va a un cargo y el otro va al otro. Y de trabajar juntos para ganar las provincias, tener la principalidad de Rosario. Lo pregunto porque fundamentalmente, si bien la presencia de las tres autoridades partidarias hoy tiene como primer fin a un mes de las elecciones, bueno, apoyar para Colmo Santa Fe es una provincia clave, como lo es también Chubut y La Pampa para la oposición a ustedes, para el oficialismo nacional a la hora de ver cuántos senadores se retienen o se pierden. Pero hay otra lectura que yo no puedo dejar de hacer, que es el 2023. Entonces, por eso preguntaba, si usted no estaba allí presente, teniendo en cuenta y conozco sus aspiraciones, la misma noche del 14 de septiembre, del 12, perdón, de septiembre, bueno, Felipe Mitzli habló de Maximiliano Pujaro, candidato a gobernador. Sí, miren, fue por la emoción de haber superado ampliamente las expectativas que teníamos. Nosotros primero estamos enfocados en construir un espacio político amplio que convoque a la oposición en la provincia de Santa Fe, que arme un frente nuevo, programático para la provincia. Y por supuesto que el radicalismo tiene intenciones de conducir ese proceso político, pero no de manera excluyente. Digo, hay muchos dirigentes que son importantes. Desde el radicalismo y de otros partidos políticos. Si usted me dice qué es lo que soñás vos, es que juntos por el cambio, el Frente Progresista, también me diría otros partidos también, podamos integrar un frente político que discutamos, miren, políticas de educación, políticas de seguridad y justicia, políticas de infraestructura y de obra pública para la provincia de Santa Fe, políticas de salud, y así poder trabajar para sacar a la provincia del lugar en el cual está. ¿Y en qué lugar está la provincia? Está muy mal la provincia. Retrocedió muchísimo en materia de obra pública, claramente retrocedió y retrocedió mucho en materia de seguridad y justicia. Bueno, seguridad, empeoraron todos los índices. Uno estaba consciente de que la cosa no estaba bien. Pero imagínese, nadie le podía pedir a Perotti que mejore las cosas de un día para el otro, pero sí le podíamos pedir que no empeore todos los índices como los empeoró y todos los índices empeoraron. En materia educativa tenemos una crisis importantísima en materia de educación, más allá de la pandemia, en materia sanitaria también. Bueno, nosotros aspiramos realmente a construir un gobierno distinto. Sobre esto, la última pregunta, diputado Maximiliano Pujaro, ¿por qué la ley de conectividad que la piden hasta los empresarios? Al menos yo el otro día lo escuché al titular de FIFE diciendo de la importancia de la conectividad también para el desarrollo productivo. ¿Por qué no se trata? Mire, porque no es una ley de conectividad, es una ley de endeudamiento que está pidiendo el gobierno de la provincia de Santa Fe, porque nosotros no estamos de acuerdo fundamentalmente en lo que atañe a la última milla, donde hubo muchas inversiones de pequeñas y medianas, pero le diría más que todo pequeñas empresas locales que invirtieron en el tendido de fibra óptica en la provincia de Santa Fe, y hoy no tienen claro su seguridad jurídica, si el Estado no va a entrar en otras condiciones, y ha aliado a multinacionales o empresas de corte nacional para terminar entrando en todas las localidades. Entonces, digo, la ley de conectividad, todos estamos de acuerdo, que el Estado pueda brindar fibra óptica, pero es una ley de endeudamiento de 120 millones de dólares, en donde tampoco está claro que se va a hacer con el tendido ya realizado fundamentalmente por el AFTAC. Hay lugares en donde se superponen tres líneas de fibra óptica en la provincia de Santa Fe, y no nos aclaran, digo, no hay un plan rector, no hay un plan maestro que nosotros nos indique hacia dónde iría, hasta que no tengamos claridad de eso, nosotros no vamos a votar un endeudamiento tan pero tan importante, como es una provincia que tiene 80 mil millones, y no que lo saquen por decreto, como lo sacaron ahora, que están dando 20 barrios de la ciudad de Rosario, fibra óptica y Wi-Fi gratis por parte del gobierno provincial, nuestro gobierno provincial no lo puede hacer, lo que quiere es un endeudamiento, y para debatir el endeudamiento realmente tenemos que discutir una verdadera ley de conectividad, no solo de endeudamiento. Es decir, clarificando, ¿ustedes creen que el dinero del endeudamiento no sería utilizado para esto, o en todo caso sería direccionado para determinadas empresas? Mire, no está claro, nosotros queremos que quede claro que se va a hacer con la última quilla, que hoy no está claro, la ley que está en la Cámara de Diputados no está claro, hubo muchas inversiones de pequeñas empresas en la provincia de Santa Fe, en donde hicieron esas inversiones, y hoy no está claro que el Estado, aliado con grandes empresas a nivel nacional o internacional, no lo van a pasar por encima, y la verdad que es una ley de endeudamiento, y mientras eso no esté claro, el bloque de la Unión Silica Radical no lo va a votar. Maxi, muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Sí, un fuerte abrazo, María Elmini, gracias. Gracias, el diputado Maximiliano Pujaro, que recuerdo en las elecciones últimas, hizo un excelente papel, es más, fíjense cómo son el tema de las encuestas, en todos lados daba que salía cuarto cómodo, para decirlo así, y le peleó a quien después terminó electa, Carolina Lozada, palmo a palmo. Bueno, son las cosas que pasan en las elecciones, y que las encuestas vayan a saber por qué situaciones, o tal vez sí las sabemos, porque no están hechos con el rigor científico, porque una estadística, una encuesta, tiene la base de un rigor científico, si el mismo no se cumple, falla. De lo contrario, como en la matemática, 2 más 2 nunca es 3, 3 y medio, 4, 0, sin, es 4. Si falla es porque algo estuvo mal cargado, mal hecho, mal realizado.